Desde la cooperativa brindamos una gama muy diversa en nuestro portafolio de seguros para el carro, la moto, el hogar, las mascotas, medicina prepagada, la póliza funeraria o el seguro de vida, entre otros, los cuales cuentan con excelentes beneficios y ventajas desde sus tarifas hasta sus coberturas especiales. Además, estamos comprometidos en ampliar exponencialmente la educación que los colombianos tienen. Sobre los seguros, porque estamos convencidos de que cuando la gente conoce la magnitud de la temática, toma decisiones para cuidar su vida y su patrimonio. De hecho, nuestro objetivo es replicar el exitoso modelo pedagógico que tenemos en ahorro. Al mundo de los seguros, porque mientras cientos de voces dicen que es imposible ahorrar ganando un salario mínimo, nosotros llevamos más de 65 años demostrando que sí se puede y por eso cientos de colombianos ahorran mensualmente con nosotros para cumplir sus sueños con la felicidad de promover el trabajo social. De apoyar la generación de utilidades para ser repartidas entre todos y la tranquilidad de depositar su dinero en una cooperativa sólida, en crecimiento y vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria.